bueno acá estamos otra vez hablando de algo que ha preguntado la gente parejas que van y vienen personas que están muy conectadas emocionalmente y energéticamente y que intentan una relación al principio la relación es muy bonita es fantástica después empieza el desgaste las peleas del desentendimiento se separan cada uno de los dos se da cuenta que no puede vivir sin el otro entonces vuelven a estar juntos un tiempo se separan están separados un tiempo la vida de ninguno de los dos funciona vuelven a estar juntos entonces son parejas que van y vienen por meses y por años y cuando vuelven a estar juntos porque antes creían cuando estaban separados que no pueden vivir el uno sin el otro no vuelven a estar juntos y los dos pelean por por tonterías por cosas sin importancia y no entienden por qué les pasa eso entonces hay mucha gente que pide ayuda en este tipo de situación mi punto de vista al respecto de esto es mire lo que hay que hacer es intentar de una buena vez por todas que funcione la relación a través de un proceso de sanación donde se involucran los rituales de magia se involucra un trabajo interior de una buena vez por todas y como última chance se intenta si el resultado es positivo la relación va a lograr una estabilidad pero también cuando las parejas van y vienen van y vienen y vuelven porque no les va bien porque tienen un apego porque tienen un amor porque tienen un sentimiento pero después no les funciona en mi experiencia hay mucha posibilidad de que no salga bien entonces el proceso se debe hacer con fe con energía transformándose uno mismo para dar lo mejor por la relación si funciona fantástico si no funciona fantástico igual porque tú tienes que entender que definitivamente si no funcionó haciendo las cosas bien y trabajando tú la parte evolutiva tuya significa que esta persona no es para ti y habrá que empezar todo un proceso aparte de esto que explicó yo de esa nación donde hay que cortar el cordón energético donde hay que quitar ese apego emocional que tú tienes por la persona porque en muchos casos lo que hace volver a las personas no es el amor sino el apego emocional y el hecho de que tú empiezas una vida nueva y sientes que no eres feliz con nadie que no puedes conectar con la vida y que tiene que estar al lado de esa persona y que no puedes vivir con esa persona pero después no estás lo suficientemente bien para tener una bonita relación con la persona y probaste una dos tres cuatro cinco seis veces y eso no se pudo entonces no se puede entonces no se puede y hay que hacer un proceso de sanación cuando uno ha llegado a la conclusión de que no se puede o sea hay que intentarlo todo con buenas herramientas de una manera saludable si no da resultado uno tiene que entender que hay que sanar y que muchas de las cosas que tú crees las crees como por ejemplo esto de volver siempre con la misma persona para que te vaya mal y para desgastarte para sufrir en la vida este tipo de creencias tiene que ver con que tú tienes mucho apego y no te va bien cuando empezas una vida lejos de esta persona que evidentemente no te hace bien entonces como no te va bien con nadie no puedes conectar con nadie volvés siempre con él mismo o con la misma y esto sucede en mi trabajo todos los días y es muy difícil la explicación está que la persona lo entienda porque la persona dice no entiendo por qué si nos amamos tanto no 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 funciona la relación porque a veces las personas no son compatibles porque vuelven a veces a estar juntas solo porque tienen apego emocional y hay un apego energético porque vuelven a estar juntas porque no pueden conectar con otras personas y sabe por qué no puedes conectar con otra persona porque no te desconectas de esta o de este porque no has sanado porque no podés hacer un proceso de sanación entonces cuando tú estás sola o solo no podés conocer otro hombre otra mujer y enamorarte porque tu mente está ocupada por tu ex o tu corazón si vos querés decirla si está ocupado por tu ex entonces no no ha soltado emocionalmente no ha soltado energéticamente entonces hay que intentarlo todo no da resultado hay que sanar y hay mucha gente que directamente tiene que ir a un proceso de sanación ni siquiera intentar armonizar la relación porque porque llevan años así llevan años hay parejas que llevan años de esa manera no tienen la suficientemente la suficiente fuerza para estar bien cuando están juntos ni tiene ninguno de los dos la suficiente fuerza para salir adelante y ser feliz cuando están separados entonces hay apego y se te puede ir la vida en este tipo de circunstancias o sea esto a lo que me refiero es se te pueden ir años cinco o diez años entonces cuando tú empiezas a entender esto que digo yo y hagas un proceso de sanación de la mente de las emociones leves tu vibración vas a decir perdí diez años perdí cinco años no entiendo por qué me pasó esto es muy difícil a veces entender lo que el apego emocional no genera los seres humanos lo que nos lleva a creer además son parejas que cuando vuelven son muy irascibles son muy explosivas tienden a pelear por cualquier cosa y ninguno de los dos entiende por qué porque hay hasta cierto fastidio siempre vuelvo contigo le pongo el corazón y tú no me entiendes entonces hay hay enojo hay fastidio entonces hay que cuidar la energía hay que cuidar la vida de uno y en todo caso cuando usted busca la ayuda de un brujo y busca el camino de la magia es para tomar decisiones y resolver las cosas o abrir una nueva puerta y abordar una nueva vida si usted tiene valor si usted es valiente si usted solamente gira en torno al apego que tiene hacia la persona esa bueno va a tener que seguir así hasta que se dé cuenta de lo que digo yo